El tema que acaban de escuchar se titula Bad Boys es una colaboración entre ese loco y Naipa bajo Drugstar Music Les voy a dejar el link en descripción y en comentarios vayan a escuchar el tema, denle like, suscríbanse y comenten que van de parte mía si quieren aparecer en mi próximo video Vamos a comenzar hablando sobre Duki ya que la gente me está pidiendo que aclare si es verdad o mentira que Duki se retira de la música Claramente esto es mentira, Duki seguirá lanzando canciones pero vamos a ver por qué la gente piensa lo contrario Todo sucedió después de que Duki alzara las siguientes historias por su Instagram diciendo que cancela su disco, que todo se fue a la mierda porque supuestamente tuvo un problema con sus productores Hay gente mala ahí, tuve mucho tiempo metiéndole laburo a todo mi disco a todo lo que estaba haciendo todos esos temas Miami y todo pero bueno, tengo un problema con mis productores y el disco no va a salir me retiro de la música, loco no tengo pensado volver ya fue amigo, el disco ya fue todo mi próximo lanzamiento me retiro de la música oficialmente le digo ahora me retiro de la música, me casé de los productores seguramente va a haber cosas de no artista que yo esté tratando de representar todo en Super Sangre Joven todo, pero yo no soy más artista del género yo me retiro de la música la verdad que lo que pasó con este disco fue una decepción para mí y estoy muy triste, bacho estoy muy apenado de verdad, loco estoy roto, loco estoy muy mal, loco estoy re mal, loco mira lo más que estoy loro mucha gente creyó que esto era verdad pero Duki solo estaba jodiendo así que nada de lo que dijo es verdad Duki continuará en la movida este 28 lanza el primer adelanto de su disco titulado Desde el fin del mundo y será una colaboración con Catriel se llamará Muero de fiesta este fin de Tiago recién realizó un en vivo por Instagram desafortunadamente no pude obtener la transmisión completa pero les voy a compartir lo más relevante que mencionó así que les cuento que Tiago confirmó una vez más que tiene un tema con Kea y tiró un pequeño verso Habló también sobre cuando le piden fotografías confesó que nunca ha negado ninguna que no le molesta que le pidan pero lo que sí le molesta es que lo hagan con una actitud desagradable esto quiero que quede bien claro no me molesta que me pidan fotos y para mí es como raro es como chocante no es que me molesta ni que le voy a decir que no pero posta que es raro boludo ¿qué onda daquita? y por último reveló que tiene algo con CRO sí guacho tenemos ahí un alguito con el CRO estamos preparando en otras noticias les cuento que hace poco se nos dio a conocer que Mesita se suma al remix de para cualquiera el tema de John C en colaboración con Peque77 Lucho dejó saber que tiene un tema en colaboración con Thiago a Neo Pistea se le dio grabando CRO y Cady Kane en compañía del productor Jessan y ya para finalizar quiero compartir lo que Dillon recientemente subió a sus historias hablando sobre la anécdota de cuando fue discriminado por un chofer de un servicio de transporte para quien no sabe le dejaré el link aquí en descripción del video donde les cuento esta pequeña historia básicamente Dillon había sido prejuzgado por su apariencia y el chofer no quiso completar el viaje porque imaginó que Dillon le quería robar pero bueno lo que Dillon contó fue que después de todo intentó solicitar una vez más el mismo servicio de transporte pero por alguna extraña razón no le permitía acceder así que debido a esto se molestó e insultó al servicio guacho guacho el otro día me subí a un Uber y cuando me subo el chavo me dice disculpa vos el otro día no te tomaste un Didi yo le dije si porque dice ah no porque pasaron un grupo de Whatsapp de Uber tus historias que no se que y como que se cagó de risa cuestión que desde que pasó esto me quiero pedir un Didi y no me no me vienen a buscar ningún auto tipo no me aparece ningún conductor así que no sé si estoy escrachado de 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 la aplicación si estoy no sé si me habrán baneado de la aplicación por chorro ni idea pero la verdad unos hijos de puta lo de D.D. hermanos encima de que me discriminaron no me puedo pedir un auto ahora ni siquiera que onda más tarde se dio cuenta que los del servicio le habían hablado al Instagram así que él mismo dijo que quedó como un Gil pero nada de mi parte esto sería todo muchas gracias por ver el video nos vemos en el próximo chao